Esa que estás en el hielo, tan refrescante suena tu nombre. Venga a mi vaso tu cuerpo, hazme sentir el sabor del encuentro. Hágase tu presencia así en la mesa como en el suelo. Ya no soy nuestro trago de cada día. Perdona el coche, así como nosotros perdonamos a los mejeros. No nos dejes caer en la municipal y líquenos de la cirrosis y cruda salud.